Con el fin de crear sinergia en pro de la justicia restaurativa, la Universidad del Magdalena suscribió convenio interadministrativo con la Fiscalía General de la Nación, Subdirección de Apoyo Regional Caribe. Quienes están formando como abogados, como psicólogos, como trabajadores sociales, equipos interdisciplinarios que ayuden en la restauración de ese tejido social, en la solución amistosa, en la mayoría de casos que tenemos nosotros en la dirección seccional. ¿En qué sentido? En que la Fiscalía General de la Nación nos estaría remitiendo al consultorio jurídico de la Universidad del Magdalena aquellos casos en los cuales las partes hayan manifestado querer hacer uso de este mecanismo de solución pacífica de los conflictos, de los cuales o son creyables o existen denuncias, pero que admite la conciliación como una de las formas de terminación del proceso. Con este acuerdo de voluntades, la Alma Mater prestará los servicios de mediación penal para una justicia restaurativa y resolución de conflictos. Además, pondrá al servicio profesionales con conocimiento en el tema y los estudiantes cumplirán labores de mediadores. Entonces, ¿qué mejor forma de aportar a la comunidad que a través de la Facultad de Humanidades, de Antropología, quienes pueden actuar como mediadores de los realizadores de cine audiovisuales a través de creación de contenidos que relaten justamente esa experiencia de perdón entre actores de un conflicto? De ese trabajo de mediación que va a realizar la universidad se presentarán los informes a la Fiscalía y la Fiscalía a través de nuestros fiscales a su vez se presentará ante los jueces de la República para en algunos casos solicitar la renuncia a la persecución penal o la suspensión mientras se cumplen unos compromisos, unas obligaciones. Este acuerdo se remonta al manual de justicia restaurativa adoptado por la Fiscalía, donde buscan implementar el programa de mediación penal en Colombia y regular la remisión y el trámite restaurativo de conflictos con la participación de los estudiantes que realizan sus prácticas en los consultorios jurídicos.